A lo mejor fue un error que pagué muy caro que lo sigo haciendo al día de hoy Irina Baeva acepta que fue un error que pagó caro y hasta hoy lo sigue pagando Te voy a contar todos los detalles acá en Famosos al Día porque te comento que justamente hubo una entrevista muy reveladora por parte de la actriz rusa Irina Baeva quien no pudo controlar las lágrimas no pudo controlar las lágrimas mientras estuvo allí conversando y confesándole a Jordi Rosado todo lo que había padecido pues justamente al hablar del precio que ella ha pagado por enamorarse lo que ella decía un hombre separado esto en relación obviamente a Gabriel Soto pero lo cierto del caso es que la verdadera historia de amor o la realidad de esta historia de amor entre Irina Baeva y su ahora prometido Gabriel Soto siempre ha estado allí llena de controversia siempre ha sido toda una polémica todos han opinado al respecto siempre han dicho algo más allá siempre han juzgado a Irina Baeva pero ahora ella ha decidido hablar siendo ella la protagonista de la historia contar pues su parte de los hechos y en esta entrevista que ella le concedió a Jordi Rosado justamente Irina Baeva no especificaba en particular pues cuando pasó pero sí detallaba que fue Gabriel Soto el que le expresó en su momento en su primer momento que él quería tener una relación con ella o sea, él fue el que dio el primer paso pero vamos a escuchar de su boca lo que ella comentaba él es la persona que da el primer paso me dice mira este hay un interés de por medio además la rusa también aseguraba que Soto había sido muy honesto desde el principio que él le había advertido que estaba en un proceso de separación o al menos así ella lo decía vamos a seguir escuchando lo que ella comentaba con toda la honestidad y transparencia me lo dijo desde el día uno me lo dijo yo me estoy separando ella por su parte también le pidió entonces con la misma sinceridad que él aparentemente le había hablado en su momento que él tomara la decisión que lo hiciera feliz y que luego pues con el tiempo iban viendo qué iba a suceder entre ellos escuchemos si tú quieres tomar una decisión drástica como tú la quieras tomar es por ti no es por mí este escándalo mediático en el cual estuvo envuelto todo este noviazgo de Irina Baeva con Gabriel Soto fue pues realmente una carga demasiado pesada para Irina Baeva quien pues aseguró haber recibido intimidaciones señalamientos constantes y estuvo allí expuesta pues al escarnio público sin duda alguna esa decisión que ella tomó de lanzarse esa aventura con Gabriel Soto la hizo pagar un precio muy alto y por primera vez entonces la artista decidió hablar al respecto y romper en llanto frente a las cámaras porque ella simplemente se derrumbó al hablar de lo difícil justamente que ha sido su vida desde el momento que ella decidió entablar una relación con Gabriel Soto y vamos a seguir escuchando lo que ella compartía a lo mejor a lo mejor fue un error que pagué muy caro y aunque no quiso hablar mucho del tema o sea dijo que por respeto ya no iba a emitir muchas opiniones al respecto si dejó muy bien claro que esto era un error que estaba pagando que pagó en su momento y que hoy por hoy sigue pagando muy caro y vamos a escuchar lo que entonces ella decía que lo sigo haciendo al día de hoy que lo hice por amor me enamoré sin embargo la polémica triste dejó también muy en claro que ella nunca tuvo intención de hacerle daño a nadie pero además de eso también decía en esta entrevista algo que nos llamó mucho la atención y es que ella le había pedido a Gabriel Soto que organizara un encuentro para ella poder hablar en persona con Geraldine Bazán sin embargo esto nunca ocurrió será por temor de Gabriel Soto o porque simplemente fingió allí demencia para no dar ese encuentro pero lo cierto es que a pesar de que Irina Baeva reconoce que si cometieron algunos errores en todo este tema de su relación pues su relación asegura que se basó en confianza en sinceridad y en respeto por lo menos entre ellos y que gracias a esas razones es justamente que ellos son felices y ahora están a punto de dar ese gran paso al altar quiero saber qué opinan ustedes al respecto de estas nuevas declaraciones que ha hecho Irina Baeva así que déjenme sus comentarios qué piensan que realmente está buscando con estas declaraciones coméntenmelo acá y por supuesto recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí en Famosos al Día en Famosos al Día de la Hamosos al Día